La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas exhortó a Gobierno de la República a reactivar programas que incentivan la modernización del parque vehicular por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El dirigente del organismo, Raúl Torres Mendoza, dijo haber entregado propuestas al equipo de trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante una de las giras efectuadas en San Luis Potosí. Recordó que en su momento el programa fue suspendido debido a inconsistencias. Explicó que a raíz del conflicto, cuando alguno de los interesados pensaba hacer el canje de placas o iniciar el proceso de chatarrización, se le argumentaba que los camiones habían sido dados de baja. Torres Mendoza externó que sin voluntad o no dejar de lado la corrupción, poco se puede lograr por la modernización del transporte. Vieron la situación en la que se encontraba este programa y cerraron las ventanillas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vieron la magnitud de la corrupción que había en la Ciudad de México, encalzaron las bombas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ya no se dio seguimiento. Destacó que el sector ofrece un servicio de traslado y las autoridades tendrían que detonar la economía para que eleven las oportunidades de trabajo en el rubro. Él nos comentó que está trabajando para los mexicanos, lo entendemos, pero también tiene que en un momento dado que designar, en este caso, o dar instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes, que es cabeza del sector de nosotros, de nuestro gremio, para que voltee a ver el autotransporte. Asimismo, manifestó que el segmento se encuentra lesionado a consecuencia de los robos que se registran a lo largo de la República. Por ende, el dirigente de la AMOTAC, pronunció la urgencia de que la solución de gobierno federal no sea únicamente otorgar programas sociales. Están incontrolables los delincuentes con el robo de unidades. Sabemos de que los programas sociales, al final de cuentas, si lo sabemos, de que no va a haber dinero que alcance para regalar. Entonces tiene que reactivar la economía en el país. Con imágenes de Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.